Enciéndelo Señor, enciende mi corazón con tu presencia Enciende mi vida Señor con tu preciosa gloria No podemos seguir caminando apagados Es necesario que venga el fuego de Dios esta noche Ya vive nuestro espíritu, dile conmigo al Señor Enciéndeme Señor, yo quiero arruinar en el fuego de tu Espíritu Enciéndeme Señor Yo quiero ser como una llama de fuego Y que queme toda carne, aunque me duela Y que tu Espíritu me guíe al fuego de tu presencia Como llamado fuego Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que en mi arma es tú Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que en mi arma es tú Levanta tu voz Yo quiero arruinar en el fuego de tu Espíritu Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Como llama de fuego Como llama de fuego Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Que en mi arma es tú Como llama de fuego Como llama de fuego Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que en mi arma es tú Abre tu boca y clámale Que sea un clamor que salga de tu corazón Enciéndeme en tu presencia Diciendo enciéndeme Diciendo enciéndeme Tócame Espíritu Santo Lléname en tu presencia No quiero salir igual de aquí No quiero salir igual de este lugar Quiero salir brillando Encendido Alumbrando a otro Señor Díselo Como llama de fuego Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que en mi arma es tú Como llama de fuego Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que en mi arma es tú Como llama de fuego Como llama de fuego Como llama de fuego Como llama de fuego Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia Enciéndeme en tu presencia